Todo comenzó con mi hijo de tres años gritando en su habitación en el medio de la noche. Cuando entré a ver cómo estaba, él se encontraba histérico. Las lágrimas corrían por sus pequeñas mejillas mientras gritaba que el Boogeyman lo había asustado. Esa noche lo dejé dormir con mi esposa y conmigo, pensando que solo era un mal sueño. La noche siguiente, él ni siquiera quería estar en su habitación, pero lo convencí de que el Boogeyman solo era un producto de su imaginación. Una vez más desperté debido a sus gritos. Corrí a su habitación para encontrarlo llorando de nuevo. En la tercera noche, puse una videocámara en su habitación, con el fin de demostrarle que no había ningún monstruo. Esa noche no hubo gritos ni llanto. Yo me sentía realmente descansado cuando me desperté por la mañana, después de haber conseguido mi primera noche de sueño tranquila en tres días. Sin embargo, mi hijo parecía fatigado. Ni siquiera presentó su queja habitual de la mañana cuando lo preparamos para el preescolar. Cuando mi esposa se lo llevó a la guardería, decidí revisar la cinta de la cámara con el fin de averiguar cómo había dormido. Nunca olvidaré lo que vi. Alrededor de las 2 a.m., mientras mi hijo estaba dormido, la puerta de su armario crujió mientras se abría lentamente. Desde las sombras, se arrastraba una pálida y venosa mujer desnuda, con el pelo largo y blanco. Sus ojos estaban completamente negros. Su cuerpo era huesudo y frágil, como el de un sobreviviente del holocausto. Cuando se volvió hacia un lado, pude ver cómo su columna sobresalía de su espalda encorvada. Metió la mano en la cuna de mi hijo, con sus anormalmente grandes manos, y le cubrió la boca. Él estaba tratando de gritar, pero no pudo. La palma de una de sus manos cubría con facilidad su cabeza, ahogando sus gritos. Ella lo levantó con la facilidad que una persona de su complexión no debería haber tenido. Y luego, volvió a entrar al armario con él en brazos. Una hora más tarde, regresó con lo que parecía un gusano retorciéndose del tamaño de una bolsa de lona, y lo colocó en la cama de mi hijo, antes de entrar una vez más en el armario. Durante las próximas dos horas, lo vi girar y retorcerse, mientras crecía y mutaba, hasta que su apariencia fue la misma que la de mi niño. Una vez que la transformación estuvo completa, se levantó de la cama, y se puso un par de pijamas. Luego se deslizó entre las sábanas, y esperó para que nosotros llegáramos. No sé lo que es esa cosa que se fue con mi esposa esta mañana. Pero sé que no es mi hijo. No sé lo que es esa cosa que se fue con mi esposa esta mañana.